Hola, hola, ¿cómo están? Espero que estén todos muy bien, de verdad, espero que estén bien de salud, que se estén cuidando mucho. Y pues hoy en este día quiero mostrarles esta enciclopedia que me ha gustado muchísimo. Se llama I Wonder Why. Es una enciclopedia de King Fisher, o en español sería Me Pregunto Por Qué. Y es porque trae un formato de pregunta, como si el niño se preguntaría, ¿por qué? Oye mamá, ¿por qué esto? ¿por qué lo otro? Y entonces la enciclopedia, en base a esas preguntas que de pronto los niños se pueden hacer, están aquí las respuestas. La recibí hace poco, ya tenía rato queriéndola comprar para mi niño, sobre todo pensando en mi niño de 5 años, porque a él le gustan mucho las enciclopedias cuando vamos a las bibliotecas por las imágenes, le llaman mucho la atención, pero a veces cuando ya se trata de empezar a leerle la información, es donde a veces noto que las enciclopedias tienen a veces un vocabulario un poco avanzado. Entonces estaba buscando algo para él, algo apropiado para su edad, y esta es una enciclopedia que estoy súper contenta de haberla encontrado. La compré usada, la compré en eBay y me costó 5 dólares con 50 centavos porque está usada, pero como pueden ver está en perfectas condiciones, es muy gruesa, es pesada porque trae muchas, muchas hojas, son más de 300 hojas, pero está completamente nueva, quien la usó, la cuidó muchísimo y está hermosa. Quiero decirles que a mí las enciclopedias King Fisher hasta ahorita he encontrado que me gustan mucho porque tienen un vocabulario muy fácil de entender para los niños. Entonces, esta enciclopedia, por ejemplo, déjenme centrarla, aquí está, esta enciclopedia, por ejemplo, pueden ver que tiene todos los trozos que vamos a leer, todos están en horizontal, todo está en horizontal, nada, nada está en diagonal, nada tiene letras tan pequeñas, todo está como más ordenado y eso es lo que me gusta mucho de las enciclopedias King Fisher, que está todo muy ordenado. Entonces, para mí, visualmente, me es más atractivo leer cuando tiene como que una secuencia, como que es un poco más claro entender estas letras van aquí, estas aquí, estas van aparte. A que cuando a veces ves una enciclopedia que tiene demasiada información por todos lados y no sabes cuál va primero, esta de dónde es, sinceramente me pasa mucho, no sé si a ustedes les pasa, pero por eso trato de encontrar una enciclopedia que realmente me va a llamar la atención. Y esas enciclopedias me gustan porque también la letra es grande, quizás porque son para niños, manejan una letra más grande, no manejan tantos números, cantidades de años o de fechas o información compleja, ellos manejan todo muy sencillo, entonces por eso me gusta mucho. Las imágenes ahorita se las voy a enseñar todas, quiero mostrarles el índice para que sepan el contenido de esta enciclopedia. Y bueno, quien se quiera quedar conmigo en este video quizás va a ser un poco largo porque les quiero mostrar lo más que pueda de las páginas, pero el índice me parece que es muy importante. Quiero acercar un poco más para acá el libro. A lo mejor ustedes pueden alcanzar a ver ahí los subtítulos y eso puede ser importante. Ok, vamos a ver el universo, después el sistema solar, el planeta Tierra, las montañas, los volcanes, los terremotos, el cielo, los climas, el océano, después aquí ciencia y el cuerpo humano, la parte 1 es ciencia, energía y calor, a ver ahí están los demás. Después tenemos acá, puse esa base de la computadora, de una tablet que tuve para ver si nos dejaba ver mejor. Entonces por ahí va a ser un poquito de ruido. Bueno, aquí tenemos el sonido, luego aire, luz y agua, aquí están todas las preguntas. Esa es una enciclopedia a base de preguntas, ¿no? Es como si el niño se hiciera esta pregunta y la enciclopedia se lo va a contestar. Es el formato que trae. Y luego la parte 2, en el cuerpo humano, nacer, los huesos, músculos y la sangre. Y luego acá arriba dice, mi cabeza, por dentro y por fuera, enfermedades, ¿por qué no nos enfermamos a veces? Después aquí tenemos transportación y construcciones. Parte 1, transportación, la velocidad en el aire, en la tierra, en el agua, diferentes transportes. Después, transportando los transportes. Parte 2, dice, ah, perdón, casas, edificios, derribando edificios, landmarks, que es como edificios o construcciones que son puntos de referencia en el mundo, ¿no? Como muy, que son muy relevantes. Después acá tenemos túneles y puentes, inventos, midiendo el tiempo y el dinero. A ver, ahí para que puedan ver un poquito las preguntas. Después viene la parte de casas y jardines, salud y belleza, deportes y juegos, transportes. Luego comunicación y luego una parte de la historia. Y aquí hay una sección de historia donde habla de la prehistoria, el tiempo antiguo. Después acá, la edad media, los tiempos recientes. Luego países y personas. Ahí tenemos ciudades, transporte, lenguaje, comida y su cultivo. La ropa y las costumbres. Después tenemos entretenimiento acá. Casas, animales volumen 1. Los diferentes grupos de animales. La conservación de los animales, animales de la tierra, reptiles. Las aves, animales volumen 2. Todos los insectos y como arañas y eso. Animales del agua. Y ahí termino. Les voy a tratar de dar una pasadita por las páginas. Para que conozcan por dentro que está la parte del universo, las estrellas. ¡Gracias! ¡Bámonos! 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 Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video